Demasiados tequilas, Lady Gaga se hace un tatuaje fallido y le echa la culpa al alcohol. La artista compartió una foto suya luciendo un tatuaje con su nombre expresado con notas musicales. Pero los usuarios no tardaron en descubrir un error claramente visible. La cantante estadounidense Lady Gaga compartió este jueves en su cuenta de Instagram varias imágenes en las que luce dos nuevos tatuajes. Pero un llamativo error obligó a la artista a hacer una corrección de último momento en uno de ellos. Uno de los tatuajes, realizado en su espalda, tiene la forma de una rosa. Mientras que el otro, ubicado en su antebrazo derecho, representa las notas Sol, La, Sol, la que en el cifrado anglosajón se expresa con las letras G, A, G, A, sobre una pauta musical. Pero inmediatamente los usuarios notaron que el pentagrama poseía solo cuatro líneas, en vez de cinco, tal y como establece la notación musical tradicional. Al percatarse de ello, la intérprete eliminó la publicación y compartió una nueva fotografía del tatuaje, esta vez con una línea adicionada al diseño anterior, acompañada de un comentario en el que culpaba demasiados tequilas por el error. Vaya una crisis musical borracha, contestó la cantante a otro usuario, y añadió, he estudiado teoría musical, pero esto es lo que sucede cuando bebes y te haces un tatuaje si te ha gustado, compártelo con tus amigos.